Buenos días, mis hermanos y hermanos. Buenos días. Y hoy tenemos varias intenciones, por eso quiero mencionarlas antes de que comience la misa. Tenemos hoy el día número tres del novenario de Gilberto Rodríguez Santiago, a intención de Gilberto, los cuatro meses de la Pascua de Juana María Negrón, a intención de sus hijos, nietos, los dos meses de Pascua de mi papá, con Alberto Vera, intención de la familia, el día número uno del novenario de Isaac Cora, intención de su familia, por la salud de Ashley Albertorio, y ayer recibí noticia, recibí una nota de que uno de los sacerdotes murió de COVID, otro sacerdote, así que un muy buen amigo y director espiritual, el Padre Jim Monson. Así que oramos por estas personas, por las personas que nos están viendo, sus propias intenciones y nuestras intenciones en la perrocha. Seguimos orando por los padres y el clero que se sigue reuniendo termina el retiro hoy. Seguimos orando para que el Espíritu Santo los llene del corazón y los llene de sabiduría. y todos juntos oramos. Ven, Espíritu Santo, purifica a la iglesia, renuevala. impulsala, impulsala, transfórmala, húmedala, para poder responder la nación. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Amén. ános a ser discípulos misioneros. Amén. 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 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén la gracia, el amor y la paz del Cristo que nos llama a la conversión que esté con todos ustedes y con tu Espíritu mis hermanos, mis hermanas nosotros somos llamados a la paz a la reconciliación y a la justicia le pedimos al Señor que tenga piedad de nosotros y que nos ayude a nosotros a ser misericordiosos por los demás Tú que vienes a sanar los corazones de los afligidos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso y Eterno tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Señor, concede a tus fieles disponerse convenientemente a la celebración de la Pascua para que el esfuerzo de la mortificación corporal los lleve a una verdadera renovación en el Espíritu por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor y no que se convierta y no que se convierta es justo el proceder del Señor Escucha Casa de Israel Es injusto mi proceder ¿O no es nuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia comete la maldad y muere muere por la maldad que cometió Y cuando el malvado se convierte en la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia Él mismo salva su vida Si le capacita y se convierte de los delitos cometidos ciertamente vivirá y no morirá Palabra de Dios Palabra de Dios Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito Señor Señor Escucha mi voz Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora Aguarda Israel al Señor como el centinela la aurora Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia la redención copiosa y Él redimirá a Israel de todos sus delitos Si llevas cuenta Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Tu palabra lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si no sois mejores que los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos Habéis oído que se dijo a los antiguos no matarás y el que mate será procesado Pero yo os digo todo el que esté peleando con su hermano será procesado Y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el Sanedrín Y si lo llama renegado merece la condena del fuego Por tanto si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida Mientras vais todavía de camino No sea que me entreguen al juez y el juez al alcoacín y te metan en la cárcel Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último cuarto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús A veces me parece a mí que la imaginación me tienta yo diría así a imaginarme en un santuario lleno de dones de ofrendas sin abrir sin entregar esperando a que los que iban a ofrecer a entregar esa ofrenda vayan a reconciliarse con su hermano o su hermana antes de venir a ofrecer a entregar a poner esa ofrenda en el altar Vamos a imaginarnos por un segundo en esta mañana antes de nosotros ofrecer los dones antes de traer las ofrendas ante el altar si nosotros tenemos algo con algún hermano o alguna hermana si tenemos que dejar esa ofrenda para irnos a reconciliar y luego venir a ofrecer esa ofrenda si a poner esa ofrenda sobre el altar nosotros no somos perfectos nosotros podemos correr desde la fila de la confesión a la fila de la comunión y todavía no somos perfectos cuando nosotros hablamos de que debemos estar en estado de gracia eso no significa que debemos estar en estado de perfección son dos cosas distintas inclusive cada eucaristía comienza comienza como con el rito penitencial cada eucaristía comienza con un rito penitencial reconociendo no solamente que nosotros somos pecadores ni imperfectos sino reconociendo la misericordia infinita de nuestro Dios bien importante entonces que ocurre que a veces hay una falta de conexión entre lo que ocurre aquí y lo que ocurre allá afuera a veces aquí podemos ser muy piadosos darnos mucho golpe de pecho como decimos rezando el rosario viniendo a ofrecer nuestros dones con comunión todo muy bien pero una vez salimos por estas puertas quienes nosotros somos nos falta la caridad nos falta el amor si alguien nos hace algo no le perdonamos entonces hay una falta de conexión entre lo que ocurre aquí y lo que ocurre fuera de estas puertas los profetas especialmente en el antiguo testamento siempre estaban tratando de hablar sobre eso ellos decían que tenía que haber una conexión entre el rito entre la celebración que ocurre en el templo que ocurría en el templo y la justicia que las personas tenían que tener fuera del templo ellos siempre hablaban de esa falta de conexión la criticaban el profeta ese quiero hoy si el malvado se convierte de los pecados cometidos y guarda mis preceptos practica el derecho y la justicia ciertamente vivirá y no morirá no se tendrán en cuenta los delitos que cometió por la justicia que hizo vivirá así que se nos invita a nosotros a hacer que a ser gente justa no solamente aquí en la iglesia sino en cada momento de nuestras vidas ¿por qué? porque nuestras vidas no están en cajoncitos pequeños y usted dice ay aquí soy cristiano aquí estoy trabajando aquí estoy en la familia así vengo con mi familia así vengo con mis amistades no nosotros somos cristianos punto todo el tiempo no en algunos momentos nada más y no es fácil no es fácil ¿por qué? precisamente porque somos débiles precisamente porque somos pecadores sin embargo el Señor nos invita a nosotros a reflexionar a que haya un cambio de corazón el evangelio de hoy el Señor dice por lo tanto si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti deja tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda pero nosotros no no tenemos esa conexión aquí hacemos una cosa y sin embargo podemos criticar afuera podemos hablar mal del hermano o la hermana podemos enterrar del puñal por la espalda si la persona nos hace algo nosotros no queremos saber de ella como decía yo dos días atrás si esa persona peca o hace algo contra nosotros nosotros los echamos en nuestras vidas en vez de reconciliarnos con esa persona y a veces decimos padres que yo trato y trato y la persona no quiere eso es otro asunto nosotros como cristianos estamos llamados a la reconciliación el perdón mis hermanos y mis hermanos es para nosotros si cuando nosotros perdonamos nosotros nos liberamos las cadenas se rompen la otra persona quizás no quiere aceptar el perdón pero ya nosotros cumplimos como cristianos como cristianas de decir yo me quiero disculpar yo te pido perdón porque para nosotros es muy fácil pedirle perdón a Dios y esperar que Dios nos perdone pero que difícil es nosotros perdonar a los demás y a veces que difícil es el perdonarnos a nosotros que esta Eucaristía nos ayude a nosotros a la reconciliación al perdón a la justicia a ser gente que son cristianos las 24 horas del día y no solamente a veces cuando venimos a la iglesia que así sea amén el Señor Dios nos amó como a nadie a nunca más Él nos guía como estrellas cuando no existe la luz Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan es el pan de la amistad el pan de Dios Él es mi cuerpo toma mi poder Él es mi sangre toma mi bebé pues yo soy la vida yo soy el amor oh Señor podúsenos hacia tu amor el Señor Dios nos amó como a nadie a nunca más sus paisanos lo creían hijos de un trabajador como todos Él también ganó el pan con su sudor y conoce la patria y el dolor Él es mi cuerpo toma y coger Él es mi sangre toma y beber yo soy la vida yo soy el amor oh Señor con tu sermos hacia tu amor oren hermanos y hermanas para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba a las manos este sacrificio para la valencia y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia recibe estas ofrendas Señor que por tu bondad nos reconcilian contigo y concédenos la salvación con la fuerza de tu amor por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor entre con todos ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque concedes generosamente a tus fieles disponerse con gozo a la celebración de la Pascua con un corazón purificado para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad y participando de los misterios que nos dieron nueva vida lleguemos a ser plenamente hijos tuyos por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están en el cielo de la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas llame por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias se bendiga lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra gente así padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa que ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce que ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolver tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercepción confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Rubén al orden episcopal a los presbíteros y diáctricos religiosos religiosas y a todo el pueblo redimido por ti atiende a los deseos y suplicas de esta familia que has congregado ante tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Antes de participar en el marquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el pecado de la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu decir dense un saludo de la paz Amén. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se olvide de que es mi casa, pero una palabra tuya va a pasar a pasar a la vida. Cuerpo de Cristo. Amén. 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 Oremos. Alimentados con tu eucaristía, renuevanos, Padre, y purificados de la corrupción del pecado, haz que participemos del misterio de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y juntos vamos a orar la oración a San José, por favor. Amén. Desde un segundo puesto, explícanos, José, cómo se es grande sin incidirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje. Amén. El Señor esté con ustedes. Sí, con nuestro Espíritu. Mira a tu pueblo, Padre, como homos bondadosos y haz que se convierta interiormente por la observancia cuaresmal que profesa eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes. Amén. Nuestra misa termina, lo podemos ir en paz. Le damos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.